Esa es la única observación a la semana de representación de enero. En la semana de representación del mes de febrero se observan dos actividades. Una, el día 21, una reunión consigna el informe en Nuevo Jerusalén, pero la foto correspondería al 8 de octubre del año 2013. En el día 24, se consigna la reunión en la fábrica Trupal, 24 de enero del 2017, obviamente. La foto corresponde al 24 de julio del 2013. En noviembre, en el informe de representación, también se cuestionan dos fechas. El 21, había participado en una feria en el Colegio de Los Ángeles. La foto corresponde al 22 de octubre del año 2013. Y el 22 de noviembre, había participado en una reunión en la Municipalidad de Sánchez Carrión, pero la foto corresponde al 10 de enero del 2013. El informe de representación de diciembre del año 2017 es cuestionado en la fecha 29, donde habría una reunión en Trujillo, pero el asesor que asistió a esa reunión en representación, o que habría asistido a esa reunión en representación del congresista Salaverri, de acuerdo al récord migratorio, estaba fuera del país. Respecto a los informes del año 2018, se observa el de enero, en la fecha 23, una reunión con jóvenes destacados de la Libertad. Y la foto corresponde al día 26 de enero del año 2018, y no necesariamente con jóvenes destacados, sino con los miembros de un club deportivo, que el asesor, en ese entonces, del congresista denunciado, presidía. En febrero de ese año, del 2018, en el día 20 de febrero, se observa la prevención a deportistas, porque esa foto correspondía al 10 de febrero del 2018, y no al 20 de febrero. Y también se cuestiona, sin decir la fecha, que en ese informe de febrero había una reunión con licenciados de las Fuerzas Armadas, y esa reunión se había producido no en la Libertad, sino en Junín. Y que incluso el fondo de esa foto, que en la foto original lleva el nombre repetido, reiterado, de la región Junín, había sido borrado, para que no se diera cuenta de que no era una actividad de la libertad. Y en marzo del año 2018, se cuestionó el día 27, porque consigna el informe de revisión, visita a medios de comunicación, que era para exponer la labor que venía realizando el congresista denunciado, por parte de entrevistas que daba el asesor de ese entonces, el congresista Salaverri, pero en realidad la entrevista era el anuncio de su precandidatura a las elecciones municipales. Entonces no correspondía a lo que señalaba el informe de representación. Eso es, en resumen, señor presidente, señores congresistas, las observaciones que el programa periodístico ha hecho evidentes en los informes de representación que habría presentado el congresista Daniel Salaverri. A través de la red social Facebook, en primer lugar, se ha constatado, hemos obtenido los informes de semana de representación de manera formada, pedimos copia fedateada a la administración, se nos entregaron todos los informes de representación cuestionados, y se constató que lo que señalaba el programa Panorama efectivamente coincidía con lo que estaba consignado en el informe de representación. Pero además también quisimos hacer el match entre las afirmaciones del programa Panorama y verificamos algunas de ellas con la red social Facebook del propio congresista denunciado, donde aparece efectivamente en la premiación a deportistas y donde se consigna que efectivamente no se realizó esta actividad el 20 de febrero. En la red social Facebook, y acá tenemos la imagen, por supuesto en el informe, no solamente se consignan las imágenes, sino la fuente de la red social de donde ha sido extraída para que se pueda verificar que efectivamente es la fecha que corresponde. Se constató en la red social Facebook de los licenciados de las Fuerzas Armadas de la región de Junín, que efectivamente se dio esa reunión en la que aparece el congresista denunciado en la región Junín y no en la libertad de esta reunión del 20 de febrero del año 2018. Y también en la red social del periodista Luis Carvajal, donde anuncia que va a entrevistar al señor Gianmarco Quesada, que era el asesor del congresista Celaberry, e incluso ahí lo pueden ver subrayado, bueno, acá se puede ver mejor porque ahí lo está tapando los sillones, que el primer punto de agenda de la entrevista que comunica el periodista que va a tener con el señor Gianmarco Quesada es la decisión de lanzar su precandidatura por Fuerza Popular a la Gobernación Regional de la Libertad. Ahí está. Lo que sí no fue posible hacer es hacer los match de los documentos obtenidos, de las fotos que contendría la red social Facebook del señor Gianmarco Quesada porque nos fue imposible acceder a su red social a los años anteriores porque está bloqueado. Sin embargo, el trabajo que se ha realizado confirmando por lo menos tres de estas actividades le dan consistencia, obviamente, a la denuncia del programa periodístico Panorama. El congresista denunciado, con esta ley de Enrique Salaberry-Rivilla, ha presentado, como ya he mencionado, sus descargos, lo ha hecho por escrito y verbalmente, ha señalado, entre otras cuestiones, que no es necesario juntar fotografías de las actividades, que él no ha firmado los informes y que su firma ha sido burdamente falsificada, que los informes de representación son informativos y que no tienen como objeto sustentar el uso de recursos públicos, que ha tomado acciones correctivas pertinentes, que un congresista no puede ser sancionado por funciones laborales realizadas de forma irregular por el personal de su despacho, dado que opera el principio de confianza en dichos servicios públicos, y que el congresista ha sancionado jamás, de manera directa, a excepción del viaje del 21 de febrero de 2017, viajó en esas fechas de semana de representación a la Región de la Libertad. También es necesario señalar que en un escrito, el congresista denunciado, o el congresista Salaberry, a través de su abogado, señaló que la Comisión de Ética debía tomar, en el caso presente del congresista Daniel Salaberry, la misma decisión que tomó en el caso del congresista Jorge del Castillo, y en el caso de la congresista Marita Herrera. En el caso del congresista del Castillo, señaló que Ética acordó no investigar el caso con el argumento de que se trató de un acto imputable al asesor y no al congresista. Pero, en realidad, si se revisa el debate de ese día y el acta correspondiente, la transcripción correspondiente, y la documentación posterior, no existe ningún documento emitido por la Comisión que señale que el argumento es que se trató de un acto imputable al asesor y no al congresista. En la sesión del 8 de abril de este año, el congresista del Castillo expuso respecto a la denuncia que se había formulado un problema periodístico contra su persona por un supuesto pago irregular a una ex asesora de su despacho, pago abonado cuando ya había dejado de ser asesora, o en todo caso que se había abonado a pesar de que ella se encontraba fuera del país y que hasta la fecha de la denuncia no había retornado. El congresista señaló que se trató de una, y cito textualmente, omisión involuntaria, así lo llamó, que se había devuelto al Congreso lo abonado en la cuenta del Congreso y que se había abonado lo irregularmente pagado, que no hubo dolo de su parte y que la misión que se había realizado es no haber indicado el cese del fin en diciembre del contrato de esta persona y que por eso se había abonado el mes de enero y que su reacción responsable, así la calificó, había sido resacer el gasto del Estado en su momento. En ningún momento se argumentó que no era imputable al congresista del Castillo la denuncia porque el acto era del asesor y no de él. Y en el caso de la congresista Marita Herrera, como corresponde a un periodo anterior, es importante considerar la Secretaría de Técnica hacer conocer a los miembros de la comisión que en el caso de la congresista Marita Herrera efectivamente a ella se le hizo una denuncia de parte porque supuestamente había mentido en su informe de semana de representación porque señalaba que en un día determinado se encontraba en el departamento de Amazonas que ella representa cuando en esa fecha, confirmado con el reporte migratorio correspondiente, se había encontrado en Ecuador. Sin embargo, la denuncia fue desestimada no porque era un hecho imputable a los asesores del despacho, sino que lo que la indagación preliminar pudo permitir demostrar es que luego de presentado el informe de semana de representación en donde efectivamente se había dicho una cosa que no era cierta, la congresista Marita Herrera y esto unos meses antes de la denuncia correspondiente había presentado una fe de ratas a su informe de semana de representación ella misma dando cuenta del error en que se había incurrido en ese informe anterior y haciendo la regularización de que efectivamente no había estado donde dijo que había estado sino que había estado de otro lado y bueno, haciendo los match correspondientes y rectificando su informe anterior dando la información correspondiente antes de que esto fuera material de la denuncia y ese informe, fe de ratas llamémosle así había sido antes de la denuncia presentada de parte había sido tramitada por el consejo directivo había sido dado conocimiento de ese informe al consejo directivo y el consejo directivo lo había tomado convencimiento y lo pasó al archivo que es lo que hace siempre el consejo directivo en estos casos toma conocimiento del documento y lo pasa al archivo por tanto, antes de que se presentara la denuncia de parte la congresista Herrera había cumplido con ella misma observar que había un error en su informe y rectificarlo para que en la administración del Congreso porque además estos informes como ustedes saben son publicados se pudiera dar cuenta realmente de que había hecho ella en su semana de representación y esa fue la razón porque se declaró improcedente la denuncia porque no es que había mentido sino que se había cometido un error y ella había advertido el error y lo había rectificado meses antes de que saliera la denuncia con lo cual de alguna manera lo que se quería decir es que no lo había hecho por la denuncia sino que independientemente de la denuncia o mucho antes de la denuncia ella había advertido el error y lo había corregido eso es lo que se debería señalar respecto a estos dos casos que de alguna manera la defensa del congresista denunciado ha presentado como para que la comisión tuviera en cuenta para que actúe de manera similar pero a criterio de la Secretaría de Técnica los casos no son similares ni del congresista del Castillo ni de la congresista Herrera ahora señora Presidenta señoras congresistas ¿cuáles son los hallazgos que se han encontrado en el proceso de investigación de esta denuncia? en primer término se ha encontrado una serie de inexactitudes en la información que ha brindado el congresista denunciado tanto a la opinión pública como a la comisión primera en exactitud en un comunicado difundido por la prensa el día lunes 3 de diciembre de 2018 es decir al día siguiente de que se emitió el programa periodístico Panorama con la denuncia contra el congresista Salaberry por estos informes de semana de representación el congresista denunciado dio su primera versión y señaló cito textualmente página 23 del informe respecto al reportaje emitido ayer sobre dos informes de mi semana de representación y de ahí sigue hablando continuar reseñando unas explicaciones lo importante acá es que él habla de dos informes y como hemos visto el informe de Panorama primero presenta seis informes y luego posteriormente en una semana siguiente habla de un séptimo informe en todo caso al momento del comunicado los informes observados eran seis no dos se considera que eso no se trató de un error en su momento dado que el documento sin número fechado el miércoles 5 de diciembre o sea tres días después y había pasado tres días después del del informe de Panorama el congresista denunciado se dirige a la presidenta de la comisión y señala literalmente transmitirle lo ocurrido respecto a las irregularidades en los informes de semana de representación correspondientes a los meses de noviembre del 2017 y enero del 2018 presentados por mi despacho y que fueron denunciados un medio de comunicación es decir habla de los informes de noviembre del 2017 y enero del 2018 cuando los informes observados como se ha señalado son enero y febrero del 2017 noviembre y diciembre del 2017 a ese entonces en todo caso solamente enero y marzo del 2018 entonces se trataban de seis informes y no de dos como señaló en dos oportunidades el congresista denunciado segunda inexactitud en sus descargos iniciales presentados a la comisión en la etapa de indagación preliminar el congresista denunciado indica que y cito textualmente el acuerdo de mesa 018 precisado por el acuerdo de mesa 306 y ampliado por el acuerdo de mesa 38 autoriza como parte del apoyo administrativo que dos trabajadores del departamento congresal se desplacen y permanezcan en las distintas ciudades del país a fin de cumplir con la labor de representación en realidad es el punto 3 del acuerdo número 37 no el 18 no el 306 no el 38 sino el 37 que dispone fortalecer la labor de representación que realizan los señores parlamentarios para atender las demandas y necesidades de la población por lo cual se autoriza a dos personas de su despacho a desplazarse y permanecer en las distintas ciudades del país lo cierto es que el acuerdo de mesa autoriza el desplazamiento de dos personas del despacho congresal pero en ningún momento autoriza que este personal pueda reemplazar al parlamentario en su nombre realizar actividades correspondientes a la semana de representación tercera inexactitud en sus descargos presentados luego de la apertura del proceso de investigación el congresista denunciado no personalmente sino por intermedio de su abogado en ese entonces señor Benji Espinosa Ramos afirma en un documento Daniel Salaberry Villa no necesitaba falsear ningún tipo de informe de representación toda vez que como han precisado los voceros de los grupos parlamentarios mediante un comunicado público se desprende que la asignación por representación es un ingreso económico sujeto al pago de impuesto a la renta se refiere al comunicado de los portavoces del jueves 14 de marzo sin embargo esta afirmación también resulta inexacta ya que el acuerdo de mesa mediante el cual se establece que la asignación por representación es un ingreso económico sujeto al pago de impuesto a la renta se adoptó el miércoles 13 de septiembre de 2017 por consiguiente este régimen no estaba vigente en los meses de enero y febrero de 2017 meses en que los informes del congresista denunciado han sido observados y son materia de la presente investigación por tanto ahí hay una nueva inexactitud de la defensa del congresista denunciado segundo hallazgo señora presidenta señores congresistas las contradicciones en las versiones que sobre hechos ha proporcionado el congresista denunciado primera contradicción en el comunicado emitido al día siguiente de la anuncia en contra suya formulado por el programa panorama del congresista denunciado daniel enrique salabé rivilla señaló me siento sorprendido y decepcionado de la persona en la cual deposité mi confianza y que estuvo a cargo de realizar estos informes quien dejó de trabajar en mi despacho hace varios meses atrás sin embargo ante la comisión en la audiencia declaró que no sabía quién era la persona que tenía su cargo los informes a pesar de que en el comunicado del 3 de diciembre decía que estaba decepcionado de la persona en la cual depositó su confianza y que estuvo a cargo de realizar estos informes declaró que no sabía quién era la persona que tenía a su cargo los informes de representación textualmente señaló ante una pregunta de la señora presidenta yo no podría afirmarle específicamente qué colaborador elaboró qué informe en qué mes porque eso tengo entendido que era rotativo dependiendo del tiempo disponible que tenía cada uno esa es señora presidenta la primera contradicción segunda contradicción en el documento sin número fechado el miércoles 5 de diciembre del 2018 el congresista denunciado declara y cito textualmente los informes fueron elaborados por el personal de mi despacho congresal y debieron contar con la supervisión del asesor principal antes de ser revitidos a la oficialía mayor esta afirmación ha sido ratificada en el informe legal suscrito por los abogados eduard álvarez irala y benji espinoza ramos que el propio congresista denunciado traslada a la comisión a través de la presidencia en el que indica ese informe y cito textualmente estos actos irregulares habrían constituido conductas realizadas por terceros esto es trabajadores del despacho congresal a delegación del congresista Daniel Enrique Salabé Rivilla sin embargo en una entrevista con el periodista Jaime Chincha en RPP emitido el martes 9 de abril del presente año el congresista denunciado indicó y cito textualmente lo primero que hay que precisar es que yo no presenté esos informes ni mi despacho presentó esos informes esta contradicción ha sido después nuevamente acentuada por el mismo congresista denunciado en la audiencia que se celebró acá en la comisión cuando declaró que los informes no habían sido elaborados ni habían salido de su despacho dijo y cito textualmente en ningún momento algún asesor o algún técnico me aceptaron a mí o declaró ante ustedes o ante un medio de comunicación de que efectivamente ellos habían elaborado ese documento o que habían salido de la oficina esa es señor presidente señores congresistas la segunda contradicción tercera contradicción en el documento sin número fechado 5 de diciembre de 2018 el congresista declara respecto a su asesor principal el que debía supervisar los informes de semana de representación y cito textualmente el referido asesor ha reconocido su negligencia laboral y responsabilidad por los hechos ocurridos sin embargo ante la comisión en la audiencia declaró el congresista denunciado que el asesor no reconoció nunca ninguna responsabilidad dijo y cito textualmente por supuesto que el referente a su asesor siempre se mantuvo firme respecto a que no reconocía esos informes como parte del trabajo del despacho cuarta contradicción en el documento sin número de fechas miércoles 5 de diciembre de 2018 el congresista denunciado afirma cito textualmente no he firmado dichos informes únicamente he firmado los oficios que lo dirigieron a la oficialía mayor esta afirmación fue ratificada por el congresista denunciado en sus escritos de descargo al señalar y cito textualmente no he firmado los informes de representación ni he visado ninguna de sus hojas únicamente he firmado los oficios que los derivaron a la oficialía mayor sin embargo en sus escuergos posteriores que presentará no para la indagación preliminar a la que pertenece a esta frase citada textualmente sino a la apertura de la investigación el congresista denunciado por intermedio de su abogado Benji Espinosa Ramos afirma dichos informes dichas firmas no han sido realizadas por Daniel Salaverri asimismo ante la comisión en la audiencia el congresista denunciado declaró mis firmas han sido burtamente falsificadas y a este respecto presentó un informe pericial que como ustedes recordarán fue presentado por el propio perito por el señor José Luis Carrión Cabrera que concluye que las siete firmas cuestionadas han sido burtamente falsificadas por el método de imitación servil esta es el señor Presidente de la cuarta contradicción quinta contradicción en el documento sin número del 5 de diciembre el congresista denunciado declara he tomado las acciones correctivas pertinentes y como primer paso he cesado al asesor responsable la afirmación fue ratificada por el congresista denunciado sus escritos de descargo expresando cito textualmente he y es idéntico el texto he tomado las acciones correctivas pertinentes y como primer paso he cesado al asesor responsable sin embargo ante la comisión en la audiencia declaró y cito textualmente se tomó si se tomó la decisión el primer día luego del reportaje de un medio de comunicación de separar de retirar al asesor y algunos miembros del despacho fue porque me parecía que era lo más serio lo más responsable de manera preventiva hasta que se aclaren los hechos conversé con él y le dije que se estaba imputando estos hechos y que lo mejor sería que dé un que dé no solamente él sino otros colaboradores del despacho un paso al costado de manera preventiva hasta que esto se aclare pero dije esto va a llegar esto va a llevar a cabo una investigación vamos a esperar que esto se concluya y de encontrarse responsabilidades bueno pues tomaremos otras decisiones pero mientras tanto creo que lo serio y lo responsable es que se separe este personal para que pueda llevarse a cabo las investigaciones esa es la quinta contradicción señora presidenta sexta contradicción el informe legal suscrito por los abogados eduardo álvarez hirala y benji espinoza ramos que el propio congresista denunciado solicitó y presentó a la comisión expresa y cito textualmente el señor daniel salavé rivilla viene posulando como defensa que tal función de representación fue delegada al trabajador de su despacho ello se verifica pues en las propias fotografías mencionadas anteriormente las cuales dan cuenta de que salavé rivilla jamás viajó de manera directa a excepción del viaje del 21 de febrero de 2017 el argumento se refuerza cuando indica ese mismo documento la delegación de facultades de representación del congresista daniel salavé rivilla y sus trabajadores se enmarca dentro de los acuerdos vigentes sin embargo ante la audiencia el congresista denunciado declaró en el hipotético negado que hubiera mandado a mi asesor bueno pues la práctica parlamentaria tendría que procesar a más de 5 congresistas que hacen lo mismo es decir primero afirma que sí delegó y después dice que no delegó séptima contradicción el informe legal suscrito por los abogados Álvarez Irala y Espinosa Ramos a que se acaba de hacer referencia señala daniel salavé rivilla jamás viajó de manera directa a excepción del viaje del 21 de febrero de 2017 no obstante la comisión ha obtenido documentación que permite establecer que el congresista daniel enrique salavé rivilla viajó personalmente a la ciudad de Trujillo en las fechas correspondientes a las semanas de representación de los meses de enero de 2017 y enero de 2018 por lo tanto ahí hay una nueva contradicción y de estos viajes se va a dar cuenta en unos momentos más señora presidenta esas son todas las contradicciones que hemos podido encontrar en el proceso de investigación tercer hallazgo señora presidenta respecto de la elaboración de los informes de semana de representación en el despacho del congresista denunciado la presidenta de la comisión su presidencia solicitó al departamento de recursos humanos la relación de los trabajadores que entre los meses de enero y abril de 2017 noviembre de 2017 y abril de 2018 estuvieron laborando en el despacho del congresista denunciado obtenida la respuesta se solicitó a cada uno de estos personal que habían sido contratados en estos espacios de tiempo donde están comprendidos los meses en que se cuestionan los informes de representación recordemos señora presidenta que los informes cuestionados son enero y febrero de 2017 noviembre y diciembre de 2017 enero febrero marzo de 2018 sin embargo nosotros les preguntamos a cada uno de estos personal algunos ya no trabajan en su despacho otros continúan a cada uno de ellos se les preguntó ¿cuál ha sido su participación en la elaboración de los informes de semana de representación del refirio parlamentario correspondientes a los meses de enero febrero marzo abril noviembre diciembre de 2017 enero febrero marzo y abril de 2018 ¿por qué hago dos énfasis en marzo y abril de 2017? porque en esas fechas los informes no han sido cuestionados pero se les preguntó su participación en dichos informes a partir de la página 29 está la relación del personal la página 29 del informe señor presidente del personal que respondió a esta pregunta y todos coinciden con diferente texto lo mismo que no tuvieron ninguna participación en la elaboración de dichos informes es decir ninguno de los personal que trabajó en el despacho congresista Salaverri reconoce haber tenido participación en la elaboración de los informes de enero febrero marzo abril noviembre diciembre de 2017 y de enero febrero marzo de 2018 como puede verse ningún trabajador asume responsabilidad por estos informes de semana de representación lo cual sería consistente con lo expresado por el congresista Salaverri en el sentido que los informes cuestionados por el programa periodístico Panamá no salieron de su despacho congresal no obstante no obstante los trabajadores mencionados niegan haber participado en la elaboración de los informes de semana de representación de los meses de marzo y abril de 2018 que no han sido cuestionados por el programa Panorama ni que son materia de esta investigación pero si se puede advertir que en esos meses se presentaron informes de representación tanto en marzo de 2017 como en abril de 2017 por una cuestión por una cuestión didáctica solamente están acá los oficios de remisión los informes están colgados en la página web si nadie en el despacho del congresista salaberry participó en la elaboración de los informes de semana de representación de los meses de mayo y abril de 2017 entonces la pregunta es cómo es que estos dos informes de representación llegan a la administración del congreso si nadie en el despacho del congreso salaberry los hizo la respuesta señora presidenta podría encontrarse en la declaración de la ex trabajadora del despacho del congresista denunciado la señorita benessa roxana vedrías jiménez quien respondió a la comisión por escrito y cito textualmente precisar mi participación en los informes cuestionados del parlamentario daniel enrique salaberry villa al respecto y indica cito textualmente en relación con los informes de semana de representación quiero manifestar que acompañé tres veces a estas actividades oficiales durante el año dos mil diecisiete realicé tomas fotográficas que fueron publicadas en la página facebook del congresista en la misma fecha que fueron tomadas posteriormente estas fotografías fueron solicitadas por la secretaria del despacho quien era la persona encargada de realizar dichos informes y conforme lo manifesté perdón y conforme lo manifestó el congresista salaberry la revisión de estos informes correspondía a quien entonces era el asesor principal esta declaración señor presidente señores congresistas no es una declaración aislada ha sido corroborada por otro extra trabajador del despacho del congresista denunciado por escrito el señor segundo Agustín Ortiz Ramírez quien ha declarado por escrito como señaló y cito textualmente sobre los informes de semana de representación correspondientes al mes de enero febrero marzo abril de dos mil diecisiete fecha en la que aún me encontraba elaborando en el despacho del investigado debe informarle que quien elaboraba dichos documentos era la secretaria del despacho Ruth Fabiola Aguilar de Cárdenas y esta elaboración contaba con la supervisión y visto bueno del asesor principal del despacho el doctor Gianmarco Antonio Quezada Castro es decir los informes de semana de representación se elaboraron en el despacho del congresista denunciado de acuerdo a estas declaraciones era su secretaria la que estaba encargada de ello y el asesor era el que se encargara de la supervisión esta información debió ser corroborada y constatada en la audiencia con la participación de los trabajadores y ex trabajadores del congresista denunciado todos ellos fueron debidamente citados pero ninguno de ellos se presentó en las dos citaciones que se le formuló como ustedes recordarán los días lunes 6 y lunes 13 de mayo del 2019 a pesar que para la segunda citación se le solicitó al congresista denunciado por escrito disponer lo conveniente para que los señores Juan Carlos John Top Gama Rayrut Fabiola Aguilar Coelho puedan concurrir a la audiencia del 13 de mayo sin embargo no asistieron de la audiencia de la audiencia de la audiencia de la audiencia